La encontramos aquí en el aula múltiple que tiene la institución, el megacolegio, donde estamos celebrando hoy los 25 años de estar educando esta comuna y de paso el distrito de Rivacha. Me gusta resaltar los esfuerzos que hemos tenido durante esos 25 años y nosotros hemos logrado meter a los muchachos en la música con varios convenios, lo que tiene que ver con batuta, lo que tiene que ver con muchas fundaciones. Nosotros tenemos a los muchachos, tenemos la asignatura de música donde hemos avanzado porque es más fácil a los muchachos entregarles un instrumento que ellos en la calle vayan a coger un arma. Entonces nosotros que el arma que le entregamos es un instrumento, sea una guitarra, sea una flauta, sea una batería y sea el piano que ustedes lo ven tocando, que tocan salsa, tocan eso, y eso ayuda no solamente recrear, sino que también ayuda a ampliar la mente porque la música amplía la mente y saca esos malos pensamientos que tienen a veces los jóvenes hoy en día. Resaltar cuando aquí se entregaba Pilo Paga, también logramos tener una estudiante que logró estar en Pilo Paga, terminó en ser Pilo Paga y se quedó allá en Medellín, logró su ontología, pero lo más gratitud de eso es que las condiciones que ella vivía aquí y cómo logró ella ese objetivo significa que cuando usted tiene un sueño, usted lo puede lograr y lo puede lograr no rendirse, no rendirse, sino seguir avanzando. Yo cada día más complacido porque también hemos tenido el apoyo de muchos líderes, de muchos ediles, muchos resaltan la institución, significa que ha habido un buen trabajo, ha habido una buena integración con ella, una buena articulación con los líderes de esta comuna. La verdad me siento muy orgulloso de pertenecer a la banda de la institución educativa en Sile Escolar, soy un alumno de la institución y la verdad me enorgullece llevar en alto el nombre de mi institución, de donde vaya, siempre trato de que el reconocimiento sea grato. Es un momento para resaltar esta obra imborrable que deja a la sociedad 25 años de esfuerzo y de trabajo el doctor Diomedes Antonio Ordóñez de la Cruz. El Densil Escolar cumple hoy 25 años de su existencia, inició con 50 alumnos y hoy tiene 3.400 alumnos. Es una obra que le hace a más de 50 barrios de Rihuacha, que son los niños que están matriculados y que estudian en este colegio y que de una u otra forma salen muy bien preparados. Agradecido con el medio La Guajira hoy porque ha visibilizado, ha dado a conocer todos los avances y todo el crecimiento que ha tenido este establecimiento educativo, no solamente en la comuna 10, sino en el distrito de Rihuacha y La Guajira.